Las lluvias se han convertido en los mejores aliados de Portugal para acabar y sofocar los numerosos incendios forestales que en los últimos días han asolado buena parte de la región centro y norte de Portugal con numerosas víctimas mortales. Esas noches han sido de infierno. Comenzó el sábado por la noche. A las cuatro y media solo se veía humo por todas partes. De repente se expandió. Fue una noche increíble. Nunca había visto esto. Las regiones de Coimbra, Castelobranco, Guardam, Ubiseu se han visto afectadas sobremanera por el paso de los numerosos cientos de incendios forestales que han sembrado el pánico en las últimas horas. Poco a poco los vecinos de las numerosas aldeas afectadas van recomponiendo la situación y, sobre todo, ahora evalúan los numerosos daños, sobre todo en materia forestal, ya que también hay numerosos campos arrasados por los incendios forestales. Desde el Distrito de Guarda, en Portugal, Carlos García, Agencia EFE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!